En un discurso ofrecido el 5 de agosto en la Universidad Americana en Washington después de Cristo el mandatario estadounidense arremetió contra los críticos del acuerdo nuclear con Irán, diciendo que aquellos que no quieren respaldarlo empujan Oriente Medio hacia una nueva guerra. El presidente Barack Obama ha advertido de que sin un acuerdo nuclear con Irán habrá otra guerra en Oriente Medio, informa el diario The Washington Post. Añadió también que aquellos que votaron a favor de la guerra en Irak ahora protestan contra el acuerdo nuclear con Irán. Muchas personas que argumentaron a favor de la guerra en Irak ahora se muestran contrarios al acuerdo nuclear con Irán, declaró el presidente. Obama hizo las declaraciones justo un día después de que Mick Connell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, anunciara que la Cámara Alta debatirá el acuerdo nuclear con Irán en septiembre. Bajo la legislación aprobada a principios de este año, el Senado puede tomar una resolución de desaprobación, aprobación, o no hacer nada. Muchos republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, han dicho que no apoyan el acuerdo. Mientras tanto, Barack Obama especificó que el acuerdo con Irán es el mejor acuerdo sobre la no proliferación nuclear desarrollado en la historia de la comunidad internacional. El 26 de julio el gobierno estadounidense envió el texto del acuerdo con Irán al Congreso, que por ley cuenta con 60 días para examinar el documento. Después, el Senado y la Cámara de Representantes deben aprobar o rechazar el acuerdo con la República Islámica, emitido en la forma de Plan de Acción Conjunto Integral. Tras unas largas negociaciones en Viena, los mediadores internacionales del Grupo 5 más 1, Reino Unido, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania, e Irán alcanzaron el 14 de julio un acuerdo final sobre el programa nuclear de la República Islámica. El documento final, acompañado por cinco anexos, establece punto por punto las medidas que tendrá que adoptar Irán en materia nuclear, así como el régimen de las sanciones internacionales. Asimismo, se detalla un plan de implementación de dicho acuerdo y un mecanismo de resolución de disputas. De acuerdo con las provisiones generales expuestas en el Plan de Acción Integral Conjunto, su implementación completa asegurará la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear de Irán. Por su parte, Irán reafirma que bajo ninguna circunstancia intentará desarrollar o adquirir armas nucleares.